Oye que bien, señores, iniciando la cantadera, los grandes, haciendo un recorrido de mi lejano pasado, rememoro con agrado los árboles de mi infancia, de aquel tiempo la fragancia, conservo dentro de mí, de tal manera que así, en mis sueños más bonitos, yo veo intacto igualito el rancho donde nací. Las guitarras de Héctor Castillo, Luis Cantro, los grandes trovadores de la décima panameña, las cámaras de producciones medina en acción.